Vamos a ver un video del merenguero respetado, el galán del merengue, Eddie Herrera, donde él le expresa que por la situación y por la manera en que la gente está llevando esta pandemia, debería cerrar el país 24 horas durante un mes. Vamos a ver el video que lo tiene en producción por ahí. Escuchemos al galán del merengue. Recibo un fuerte abrazo. Es terrible lo que está pasando con esta pandemia en el mundo. Vamos a hablar de República Dominicana. Lastimosamente, tristemente, ayer falleció un ex compañero de la orquesta de Wilfrido Vargas, un ex trombonista de Wilfrido Vargas, Germán Vázquez. Ese fue como un papá para mí cuando yo empecé con Wilfrido Vargas en el 85, hasta el 88 más o menos. Ex director de la orquesta de Wilfrido Vargas. Y murió por el COVID-19. Pero lo triste de todo, de todo, lo triste de todo esto es que su esposa, su esposa también falleció por COVID. Y oigan esto, mi gente, su esposa murió cuatro días antes que él. Él falleció ayer, lunes, y ya falleció cuatro días antes. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Él no supo. Él se fue al cielo, él murió. Y él no supo que su esposa murió. Porque estaban los dos entubados. Imagínense ustedes. Se fueron ambos. Y me comentan que por culpa de un familiar joven que se infectaron ambos. Es terrible lo que está pasando con la juventud y con la gente en las calles. Con la gente irresponsable. La gente que no tiene sentido. De lo que es el respeto por el amor de Dios. Se suponía que esto debió bajar y debió estar mucho más calmado todo. Pero no, 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 mi gente. La clase artística dominicana y todo el conglomerado de sus excompañeros de nuestro querido Germán Vázquez. Estamos muy, muy tristes. Por él y por todos aquellos... Entonces, escuchamos la opinión del galán del merengue. Porque está sano. Él dice así que 24 horas porque ahí está sano, Neto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo, Neto, que 24 horas esto que me queda? Por lo menos tres días. Esperen que yo compre la rock. Y lo huevo. Y le pueden dar tres días. Neto, ¿cómo tú estás buscando? ¿Piran esto con el live tuyo? No, yo no me estoy buscando nada. Ah, qué, ah, qué, ah, súper calmado. Son amigos y fiaos. Y fiaos. Súper, no te dan compra. Y fiaos. No te dan compra. Yo llamo, yo lo estoy anunciando. Yo llamo, mandame un biligue, dos fones de pan y una pie de salame. Tienes que darle porque están... ¿Tú entiendes? Pero debe la gente coger con... Ya yo estoy cansado de hablar de eso. No voy a hablar de nadie. Vamos a cuarentena entera. Uno va aconsejando a la gente que no salga para afuera. Y es lo mismo. Pues salgan ya y que se mueran. A veces te matanitas también. Espero que se murieran ellos solo. Ahora la cervecería nunca había vendido tanto. Ni en un diciembre. Venden más cerveza. La gente se vende más cerveza. Yo creo que... Cuando lo prohibido... Olvídate de eso. Yo creo que 15 días... Hace un amor prohibido. Que te digan que no, 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 muchachita. Ay, ya, vaya. Ahí que... Y yo me voy a poner pa' ellos ahora. Y porque yo no te... Ahora, ahora, ahora. Y por atrás vas tú a ver... Ahora llega la tormenta mañana y todo el mundo está trancado. Ahí todo el mundo quiere estar trancado. No, yo no voy a salir. No, ahí nadie quiere salir. Yo voy a andar en la calle para la gente que... Atención, el acto del pueblo va para la calle en la lluvia. Claro, en la lluvia. El teléfono no se ahoga. Yo soy el celular del pueblo. Es para el pueblo que el teléfono trabaja. ¿Te pruebas, güey? Claro, manito. No le eches agua, güey, pero... Bueno, yo creo que sí. Debería estar cerrado el país en que se... Al menos por 15 días. ¿15 días? ¿Tú estás yendo? ¿Tú estás yendo? ¿15 días? ¿15 días? ¿15 días? ¿Con tres? ¿La familia que tiene en tres buquices? Claro. ¿Ves? ¿Tres? ¿Tres como este que come un más que se debe que come muchísimo? ¿Pero qué pasa? ¿Que no se haga en todas las ciudades? Ese es el lío. La gente se equivoca. ¿Por qué están cayendo presos? La gente se equivoca. Exacto. Que no se haga en todas las ciudades. Que sea en sitios donde la pandemia está afectando más. Para buscar la forma de reducirlo. Ah, no. Por Santiago y Capitán. Ah, Copiantini. Sí. Eso sí, tío. No, esa gente está atrancada siempre. Esa gente siempre está atrancada. Afuera nunca tú ves así de gente. Para ellos siempre hay COVID. Para ellos siempre hay COVID. Tú me lo están atrancados ahí. Si es por ellos. ¿Cómo lo digo? Digo en sentido que esté entrancado, pero, o sea, que esté cerrado 24 horas, pero en sitios que afecte más la pandemia. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sitios que no están tan afectados que no es necesario que esté 24 horas. ¿Tienen a Santiago? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, aquí mandaron un comunicado ayer que hay una clínica de San Francisco que ya no recibe pacientes de UCI. O sea, la verdad es dos clínicas que ya no reciben, ya, o sea, ya no tienen para... Que Dios nos ampare nosotros. No hay cama para tanta gente. Intensivo, entonces, si eso es así, lo estamos cogiendo todo a chiste y todo a... Y vaina, pero tenemos que buscar la realidad. Lo que dice el galán de merengue, positivo. Neto puede tener un mes trancado. Ya Neto tiene un intercambio con un super colmado por ahí. No, no, a mí. Que le va a mandar a Neto. Que le dice trancado el primero que... No, que yo soy un joseador. Lo mismo modo joseo. Ay, me ayuda a la gente. Ahí mismo, yo... No, puede entrar acá el 24 y yo busco un permiso. Esta noche está lloviendo, aquí más arriba. Sí, es verdad. No, porque hoy es fuego. Hasta yo mismo, mi hermano. Oye, que va a decir cosas. Oye, si hoy llueve, el aire está encendido. Si llueve, el aire está encendido. ¿Cómo va la gente con eso? Oye, la gente... Ah, no, mira. Porque la gente lo que usa eso es para mandar captura a los jefes de mañana. Atención, Néstor. A Neto lo va a usar. A Neto te va... Neto, cuando comience la lluvia. Y vean para el puertecito inundado. Porque el dominicano es tíguere. Le van a hacer captura. Y le van a mandar mañana a los jefes. Mire, no se puede salir. Y le van a mandar mañana a los jefes. Y le van a mandar mañana a los jefes. Y le van a mandar mañana a los jefes. Y le van a mandar mañana a los jefes. Y le van a mandar mañana a los jefes. Gracias.